¿Cómo encontrarte? Me pregunto cada noche ¿Dónde buscar? Si toda pista se perdió Si fue el destino que esto hizo ¿Qué pasará? Entonces pienso Nada sabe del amor ¿Dónde buscar? Si toda huella se ha borrado Si hasta la flor Que nos gustaba se murió Y aquellos besos Que nos dábamos se han ido Y ahora mis labios Solo quieren tu sabor ¿Cómo explicarle al corazón Que tu partida es un adiós? Que no hay camino Que te devuelva mi vida ¿Cómo seguir con el dolor Que me dejó tu despedida Si está sangrando Mi alma entera de dolor? Cuando te fuiste Aquella tarde de repente Sentí que el alma Se perdía atrás de ti ¿Cómo el silencio desplazaba ¿Cómo el silencio desplazaba las palabras? ¿Cómo el silencio desplazaba las palabras? Y un gran hastío destrozaba mi vivir ¿Cómo explicarle al corazón Que tu partida es un adiós? Que tu partida es un adiós Que no hay camino ¿Cómo estás? Municipalidad de Puerto Rico Apoya a los músicos de la zona Une, fortalece y transforma Municipalidad de Capiobí Un paraíso natural Capital de la música cervecera Señor Luis Cubilla ¿Cómo te va? Te voy a saludar así formalmente Un gustazo ¿Todo tranquilo? Un gustazo recibirme No, un gustazo recibirme en mi casa En mi casa Como ven no tiene ni tranquera Así que este es una Hay que A cada gente que viene No tiene ni tranquera Es para todo el mundo Mirá, qué bueno Bueno, la verdad Estamos muy contentos De poder venir a hacer Este programa De una manera medio especial Acá en tu casa Para compartir un rato con vos Saber Conocer un poquito más de tu vida Con respecto a la música Así que Ya Como programa de música Arrancamos Tocando una canción Bueno, tocando Yo te acompañé un poquito No, pero hacemos Acompañamos y bien Capaz que Hacemos algo Si nos juntamos a ensayar Capaz que Sí, sale Sale algo lindo Sí ¿Cómo se llama esa canción que hicimos? Esa se llama No estás Es una canción que yo Escribí hace Más o menos Un año Más o menos Sí, un año Porque Es un En realidad es una canción Te digo así Es una vivencia particular mía Entonces dije De hace mucho tiempo Entonces dije Voy a hacer una canción Y siempre tenía en mente Esa canción así Hasta que lo armé Y bueno Y salió así Salió esa Esa canción Bueno Luis Contame un poquitito Cómo arrancó tu vida Así con la música Cuántos años tenía Y yo tenía Más o menos Nueve años Por ahí cuando empecé A hacer los primeros acordes Porque En realidad yo no soy No soy guitarrista Bueno guitarrista Yo me gusta cantar Me gusta la música Pero me esmero más Por ahí en cantar Pero Como guitarrista Empecé a los nueve años Pero mirando a otro Cuando otro tocaba Porque siempre me gustó mucho Mi papá siempre le decía A mi mamá A este que es el estudiar Porque este va a salir vago Porque me gustaba La guitarra de chico Y siempre pedía guitarra Siempre pedía guitarra Para Reyes Para Navidad Guitarra Yo quería guitarra Y nunca Porque mi papá Dice No Eso fomenta la vagancia No quería sonar Hasta que un día Bueno Aprendí con un muchacho De acá De acá de Arhuapé Milciades Cáceres Que tocaba muy bien La guitarra Bueno anda por Buenos Aires Me enteré por ahí Trabajando Pero Él era mi inspiración Yo veía como Veía como tocaba Porque tampoco Él me quería enseñar Yo veía como Como él Y entonces me grababa Las notas Y ahí practicaba Pues solo le pedía La guitarra de él Y practicaba solo Y hasta que Fui sacando los primeros Un primer tema Que en aquel tiempo Era de diango Un tema Melódico Que siempre me gustaron Y bueno Así me inicié Más o menos ¿Qué año era eso? Y del Yo tenía nueve años Setenta y nueve O ochenta Por ahí más o menos Sí Ochenta Y Pero en realidad O sea Yo ya mamé La música Desde muy chico Siempre me gustó Yo Por ejemplo Folclore me gustó Chico Porque Cosquín Escuchaba Borradio Por ejemplo Escuchaba Borradio Cosquín Y cuando Tocaban los Del Susquilla Los Quillaguas Y todos En aquella época Y siempre me gustó Folclore Entonces yo Fui mamando De todo tipo De música Desde chico Desde folclore Melódico Pero cantando así Me inicié Cantando melódico Siempre melódico Mira Y eso era acá En Garbapé Sí Acá Acá empecé De caradura Un día Canté en una escuela La Bamba Y después Bueno Empecé La 222 La escuela 222 Creo que muchos Habrán empezado Con La Bamba Sí En aquel tiempo Era Sí Un boom Yo tenía En ese tiempo 16 años Por ahí Me subí de caradura A un escenario Bueno Y canté La Bamba Y por ahí Otros temas Y Pero Lo que yo siento Tengo bien marcado Mi inicio Fue por ahí En Buenos Aires Porque Con mi trabajo O sea Buscando otro rumbo Me fui a A Buenos Aires O sea Entré a La de adolescente Sí A los 19 años 20 Me fui a trabajar Me fui a A una escuela Una fuerza Y me quedé Allá 10 años O sea Todo ese tiempo Me recibí Me quedé trabajando Allá 10 años Y bueno Y con amigos Así Conocidos Siempre guitareábamos Y un día Uno me dice ¿Te querés Te animás a hacer algo En Ramos Mejía Un club Para mayores Gente mayores Como yo cantaba De Diango De Sergio Denny Cantaba De Perales Todo ese De Sergio Dalma Y me dice ¿Querés hacer algo En el club Mi club Se llamaba Un club Para Grande Ya de 30 25 para arriba Y bueno Sí Me animo Y fuimos un día Hice unos temas Y me fue bien Y eso me animó A la gente le gustó Sí, le gustó Me fue bien Me aplaudieron mucho Bueno, desde ahí Ahí yo Como que eso me animó mucho Y empecé a Después cuando Ya conseguí Mi traslado para acá De mi trabajo Y vine para acá Bueno Empecé a trabajar acá Con guitarra Enseñé en Colpin 10 años Ahora este año Dejé Por el tema Tengo mucho ¿Acá en Garbapé? Sí, en Colpin de Garbapé Sí, yo había escuchado Alguna vez Porque estudiaba Yo estudié en la EFA En la EFA De Capiudicito La secundaria Y tengo algunos amigos Acá de Garbapé Que estudiaban conmigo Y que ya en ese tiempo Cuando yo estudiaba Y era más o menos Año 2000 Por ahí Sí, sí, sí La secundaria Y Siempre me hablaban ¿Viste? Los chicos que Tocaban guitarra Por ahí Que eran de acá Y decían Sí Estuvio con Con Luis Cubilla Así que De ahí ya Había escuchado Tu nombre Sí, hay un amplio Semillero A Garbapé Muchos O sea La mayoría por ahí Dejó Porque cuando uno Es chico Yo entiendo Hay chicos que Nacieron para eso Y otros que Por ahí Tienen unas ganas De momento Va, aprende unas notas Y se dedica a otras cosas Pero hay Hay varios chicos Que siguieron con la música Después hay Unas chicas Que Hay una chica Camila Duarte Que anda muy bien Y canta muy bien También Ella también empezó A guitarra conmigo Sí Y hay muchos Muchos chicos Que quedaron Que son de Garbapé Que tocan guitarra Y aprendieron acá en Colpi Estuve como 10 años Enseñando ahí Y este año Dejé por el tema Del CD Y mucho trabajo Claro Y con el tema De composición ¿Siempre Componías temas así? O eso empezó Ahora hace poco No, siempre hacía Lo que pasa Es que uno Por ahí no va aguardando O sea Yo tengo esa Yo hacía Hacía una canción Completaba Y por ahí Lo archivaba Y hasta que se me perdía Y por ahí Encontraba la canción Y no sabía Más la melodía Entonces como Me acordaba la melodía Lo dejaba de lado Y hacía otro Y así Pero siempre componía Y ahora me dediqué Más a componer O sea Este último tiempo Sí me dediqué Un poquito más A hacer canciones Pero Mi línea sería Lo que más me gusta Lo melódico Por eso escribo Como el último Que escribí hace poco También Es melódico Así que ¿Cómo se llama? Eso se llama A mi modo Y ¿Querés que hagamos Ese tema? Bueno ¿Te parece? Dale Vamos a tocar No me pidas Que te siga Amando así Es imposible Cuánto tiempo más Vas a jugar A que eres libre Tantos años Te supe esperar Viviendo solo Hoy todo esto Tiene que cambiar Será mi modo Mientras tanto El tiempo Que es tan cruel Roba mi vida Yo solo Queriendo Te olvidar Curar La herida Ya bastante Hice Yo por ti Dejando todo Como empieza Tiene que acabar Será Mi modo Cuántos juramentos Te escuché Tantas promesas Y hoy te digo Basta Ya está bien No me interesa Cada rosa Que te regalé Cada momento Y tus besos Y tus besos Un pieza Tiene que acabar Será mi modo Será mi modo Los tres pinos Los tres pinos Rinconeros Batea Zócalos Cornizas Contramarcos Tapajuntas Guardasillas Bombé Contravidrios Machimbres Bastidores Y tableros Acerradero Los tres pinos Avenida Las Camilias Sin número Capiobí Misiones Ferretería Avenida Todo en chapas Hierros Cerámicas Ferretería Broncería Bulonera Materiales de construcción Sanitarios Electricidad Y pinturas Ahora hasta seis cuotas Sin interés Con tarjeta nativa Mastercar o Visa Ferretería Avenida Facundo Queroa 298 Puerto Rico Misiones Bueno Luis Salió Qué linda canción A mi modo A mi modo También una vivencia Propia Eso O sea Algo que puse en la cabeza Así me mentalicé En algo Dije voy a escribir Algo de esto O sea No hubo Algo en particular No como la otra canción La primera Esta fue Así Me salió Y bueno Escribiendo La última que escribiste Sí Esta es la última Ahora sí Esta Todavía no está en el CD En ningún CD Así que Posiblemente lo tengamos En un próximo CD Que vamos a hacer Si Dios quiere Y vamos a hacer Algo diferente Melódico Un poquito más Ritmo de canción Por ahí Taquirari Un ritmo más suave Por ahí Pero con letras mías Vamos a tratar de Completar Está bueno Está bueno tener así Un disco con canciones propias Vamos a hacer lo posible A ver si llegamos A completar Hay que escribir 12 canciones Pero bueno Vamos a No de alguna manera Siempre debe haber alguna Inspiración Sí, sí Es que hay Letras hay O sea Uno Tiene que Parece que ahora Estamos medio Poco escaso de tiempo Tengo una nena Tiene un mes Y bueno Mi nena tiene un mes Y ahí se te ocupa Todo el tiempo Y Más por eso ya Empecé a trabajar Antes con el tema Del CD Porque sabía que Nacía mi nena Y ahí se Paraba todo Paraba todo Así es Bueno vamos a contarle A la gente Que bueno Luis tiene un Trabajo Discográfico Con un amigo Que se llama Ronnie Ronnie, sí Ronnie Sherr ¿Cómo salió este disco? ¿Cómo fue ¿Cómo fue Que se armó Este Este dúo Que veo Son tres personas ahí? Eso Bueno salió primero Éramos los dos Luis y Ronnie Como se llama el disco ¿No? El grupo El dúo se llama Luis y Ronnie Pero Después se agregó El hermano Ronnie Franco ¿No es cierto? Y este Empezamos así Un día ¿Viste? Cuando vos tenés Muchas trabas Por ahí En todos los sentidos ¿No? En el sentido De Por ahí No tenés Muchas O vos buscas Ayuda en algún lado Y no conseguís Y bueno decís Era la pucha Si yo lo puedo hacer solo O banco solo Y listo Y bueno Y así me pasó a mí ¿Viste? Busqué Busqué ayuda por acá ¿Viste? Como nos encontré Dije bueno ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Y hablé con Ronnie Y le dije ¿Ani más? Y sí Me dijo Ronnie Vamos a hacer Y ahí Bueno Buscamos las canciones Preparamos en una semana Así las canciones Y las canciones Hay canciones mías Y hay Hay tres canciones mías Y después Los otros son chamamé Hay Hay polca Una polca paraguaya Y hay una guarania Fui mezclando Chacarera también Hay dos chacareras Entonces tiene Tiene de todo Bien variado Bien variado Tiene ritmo nuestro Tiene chamamé Tiene galopa misionera ¿Y dónde grabaron esto? En el estudio de Nicio Ah de Dionisio De RP2000 Sí Y bueno Estuvo bastante Una buena experiencia O sea El primer disco Te ayuda mucho O sea Aprendes muchísimas cosas ¿Cuánto tiempo pasaron ahí Adentro del estudio? Sí Un par de semanas estuvimos O sea No Todo seguido Pero Un par de semanas Porque Es diferente Hacerlo O cantarlo así En vivo Que ir a grabar Porque tiene que Salir perfecto Tiene que Y bueno Aparte hay que Hay que estar Hay que uno tiene que ir a trabajar Y hay que ver con los horarios Y Ronnie estudia Ronnie estudia Franco enseña Y bueno En Ruiz de Montoya Y bueno Y entre semana Tenía que ser después De las 6 o 7 de la tarde Cuando volvía Ronnie Del colegio Y bueno Y así Nos acomodamos Con el horario Y así fuimos Fuimos grabando De a poquito Está bueno ¿Y esto cuándo van a presentar? Y lo presentamos ahora El 2 de agosto Hacemos Acá tenemos un afiche Sí afiche Hicimos todo Hicimos todo Antes de De que nazca Mi nena Para tener Para pegar Porque si no Se me iba a montonar Todo el trabajo Así que Luis y Ronnie Presentación del primer volumen Camino de Canoas Sábado 2 de agosto 2014 Cine Teatro San Martín De Puerto Rico A las 9 de la noche A las 9 de la noche Y van a haber invitados Sí tenemos músicos De acá de Garbapé Don Cabral Que Ah sí Que ya estuvo Estuvo en tu programa Don Cabral Un gran arpista Bueno va a estar con el conjunto Y va a estar Rolo Rolo Vier Soncoy Sí Van a estar ellos Van a hacer unos temas también Y bueno Va a estar un grupo Un grupo Que También yo a veces Participo en ese grupo Alternativo Digamos Cuando me necesitan Voy Es un grupo nuevo Que se hizo en Puerto Rico Se llama Grupo Recuerdos De Chamamé Y en el que está Celafín Palacio Teclado Y Carlos Galarza Carluncho Como le conocen todos Él está en la primera voz Yo le hago dúo Y tenemos una guitarra Que es Vallejo Enrique Que es compañero de trabajo mío También Y él Toca la guitarra Y bueno Hace guitarra Yo hago guitarra ¿Y hay qué estilo de música Tocan con él? Sí Chamamé Chamamé Sí Chamamé Por ahí Tenemos otras Tenemos chacarera Samba también Pero Es más estilizado un poco Lo hacemos con dos o tres voces Pero Estamos Te digo que Yo estoy metido Allá con él Y estoy con el grupo Con este que Lo estamos dando para adelante Qué bueno Está copado Sí Este se llama Camino de Canoas Este disco Sí ¿Qué significa? O sea ¿De dónde viene ese nombre? Y bueno Camino de Canoas Es Garuapé Garú Garú Sería la canoa De los indios Se llama así En el idioma Originario ¿No es cierto? Garú y Jape Es calle Calle o camino Entonces traducido Al español Es Camino de Canoas Sería Garúapé Entonces yo había hecho Una canción Una canción para Garúapé Una galopa Con Galopa misionera Y Le puse ese nombre Camino de Canoas Ah mira Le puse el nombre ese Porque Garúapé Era Garúapé Era muy difícil Encajarlo en una En una letra Claro Entonces busqué Por ese lado Camino de Canoas Sí se entiende mejor Aparte la gente conoce Sí Entiendo También se Saben lo que significa Garúapé ¿No es cierto? Ah bueno Tocamos ese tema ¿Te parece? Sí Dale Buenísimo Si pasas por mi pueblo Paisano Yo te invito Que te quedes un momento De conocer conmigo La nobleza de su gente Que con brazo extendido Me enseñarán la esencia De la tierra en que vivimos Camino de Canoas Es herencia de mi raza Riqueza incomparable Es su naturaleza Y las manos curutidas De un crisol de razas Te darán la bienvenida Y harán Que no te vayas Toda india es toda belleza Toda belleza y misterio Con hermoso atardecer Y en sus aguas cristalinas Irá llevando tu sonrisa Hacia un nuevo amanecer Y en sus aguas cristalinas Irá llevando tu sonrisa Hacia un nuevo amanecer Camino de Canoas Camino de Canoas Es herencia de mi raza Es herencia de mi raza Riqueza incomparable Es su naturaleza Y las manos curutidas De un crisol de razas Te darán la bienvenida Y harán Que no te vayas Y la gruta es toda belleza Y misterio Con hermoso atardecer Y en sus aguas cristalinas Irá llevando tu sonrisa Hacia un nuevo amanecer Y en sus aguas cristalinas Irá llevando tu sonrisa Hacia un nuevo amanecer Hacia un nuevo amanecer Avisport, todo para damas Caballeros y adolescentes En una gran variedad de marcas También tenemos zapatillas Y calzados escolares Avisport, Avenida San Luis Gonzaga 399, Capiobí, Misiones Vira Cambota Films Una empresa dedicada A la producción audiovisual Nos enfocamos en la creación Producción y realización De diferentes materiales audiovisuales Una empresa caracterizada Por su calidad y trayectoria Vira Cambota Films Bien, Camino de Canoas Camino de Canoas Entonces, que linda galopa ¿Tuya? Sí, esa lo hice yo Sí, lo hice yo Te voy a preguntar algo Porque vengo con esa duda Yo sabía que Garuapé significaba Llovizna Y después escuché en algún momento Camino de Canoas Y estoy con una conclusión ahí Que me hace tener que ayudar Es una apreciación Por ahí está errada O sea, uno Porque Garuapé es con H Y Llovizna sí Lo podemos tomar como Llovizna también Pero sin H Llovizna, Garuapé Así corrido, sin H Sería Llovizna, ¿no es cierto? Y Garuapé con H Porque la H es J En guaraní Y Garu es Canoa Japé es Calle o Camino Entonces Ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Claro, por ahí muchos lo toman Como por el otro lado de Llovizna Pero no es así Es Garuapé En el idioma originario es en guaraní Japé es Calle Garu, Canoa Entonces, Camino de Canoa No nos queda otro Sí, no, está bien O sea, me parece correcto Por ahí Sí Aclarar Claro, porque por ahí Se va a seguir con la confusión Yo venía Venía ahí medio con la duda Y bueno, voy a preguntar a la gente Y varios Sí, varios me preguntaron Si no era Llovizna, ¿no? Garuapé es Camino de Canoa Porque es con H Si era sin H Sí, sería Llovizna Bueno Quería preguntarte Luis ¿Qué significó O qué significa, no? Tu vida Con respecto a la música O sea, tener una vida así Rodeada de música ¿Vos sabés cómo funciona el tema? Y la música yo creo que Es un arte que Que te da mucho Muchísimo Incluso uno nunca llega a conocer Todo lo que El arte de la música ¿No es cierto? Y en el tema de De amigos Y Experiencia Todos los días vivís Una experiencia nueva Con la música ¿No es cierto? Yo Por ahí Lo tomaba antes Como una Una competencia Yo escuché una vez A un músico Creo que Si no me equivoco Era Como es El acordonista Allá de Puby Yo escuché Y tiene mucha razón Para mí Creo que fue él Que dijo Que en la música No tiene que haber competencia Porque eso no es un deporte Y yo estoy muy de acuerdo Porque yo antes Antes me dedicaba Por ahí Me iba para el abordo Y después uno dice Y uno se lleva mucho Muchos golpes En eso ¿No? Porque vos te vas a competir Y vas con la mejor Y por ahí está bien No, sos el mejor Pero uno Para uno siempre Y vos vas a competir Y decir ¿Pero cómo me pudo ganar? Entonces Esas cosas por ahí Yo lo veo Entonces La música es un arte Yo creo que No hay que competir en eso Cada uno Tiene su estilo Cada uno A su manera es bueno Y A su manera Muestra lo que tiene adentro ¿No es cierto? La música te sirve Para muchas cosas O sea Vos Momentos Momentos De emoción Vos lo mostrás con la música Lo soltás con la música ¿No es cierto? Es lo mismo que escribir Por ahí Vos por ahí Estás Estás en un Buen día Y bueno Te sale todo Para escribir Para hacer una canción Y hay días que no tenés ganas De nada Y la música es lo mismo Por ahí la música Cuando vos estás bien Bien entusiasmado Tienes esos días Que querés cantar Y te sale todo Y pero Uno como Como ya Ya tiene esa Por ahí esa cancha Digamos Aunque vos por ahí No tenés ganas A veces te dice Bueno cantá Cantá Y cantamos Y le damos todo igual Con todo el corazón ¿No es cierto? Porque así somos O sea así Tiene que nacer de adentro Y yo la música La tomo De ese lado Y fui aprendiendo Muchas cosas A medida que Va pasando el tiempo ¿No es cierto? Ya estoy con 43 años Y fui conociendo Tengo muchísimos amigos Músicos Por ahí Gracias a Dios Viste que la música Que esto Hace poco tiempo Lo conocí a un Al requintista Edgar Costa Edgar Costa Que es de Paraguay Me hicimos Buenos amigos Y bueno Me dijo Un día Esto te voy a llevar Para que cantes Guaraña Porque por ahí Yo canto Guaraña Y vamos a ir A Paraguay Y que se yo Y esas son Cosas buenas Que vos viviste Cosa que Te va dando La música Por ahí Para la gente No tiene importancia Porque para uno O sea Cada uno Tiene su vida Y las cosas Que le importan Y yo creo Que para los músicos Hay mucha gente Que no entiende Pero Para los músicos Muy importante Hay unas cosas Aunque sean muy pequeñas Pero Pero que tiene Muchos sentidos Para uno Obvio Yo por ejemplo Con Por ahí Lo que me sacó De acá Fue el trabajo ¿No es cierto? Pero Tengo que dar gracias A mi trabajo También porque A la prefectura Porque yo gracias A la prefectura Salí de acá Fui a estudiar Y bueno Y eso me Por ahí Conocí otras cosas Otra Otra forma de vida Aprendí muchas cosas Muchas cosas De De otros lugares Y gracias a Dios Conocí Casi La mitad del país Recorriendo así ¿No es cierto? Con mi trabajo Y por ahí Paseando también Un poco Y conocí otras culturas Y eso te abre mucho Te abre mucho la mente Te abre Y te Te dice Bueno Si hay lugares Que cantan Por ejemplo Santiago del Estero O Córdoba En cualquier plaza En cualquier plaza O ve gente Cantando Voy a decir A la pucha Son Son Bueno Haciendo lo suyo ¿No es cierto? Porque nosotros No vamos a ir a hacer Lo mismo En nuestra provincia Más por eso Siempre me tiró También la música Más que el chamamé Me tiró más La galopa misionera Por ejemplo Me gusta el chamamé Pero me tiró más La galopa misionera Porque es un ritmo nuestro Y casi todas las galopas Cuentan nuestra De nuestra provincia Nuestra 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 vivencia Y bueno Y eso es lo bueno De la música Que te enseñan muchas cosas Y te regala Te regala mucha amistad Y te regala de todo Lo bueno Nunca nada mal Para mí por lo menos Nunca me fue mal Siempre positivo Sí, siempre positivo Bueno Luis La verdad que estamos Muy agradecidos De este curso No Agradecido estoy yo Por ahí No sé si ya te lo dije Pero Estamos haciendo con vos El último programa De esta Primera temporada ¿No? De lo que fue El latido de mi tierra De esta promoción Así que De paso Le vamos a contar a la gente Que bueno Que es De esta temporada El último El último programa Que estamos haciendo Y Queremos De una manera Muy Muy grata ¿No? Agradecer a todas Las casas comerciales Que nos estuvieron Apoyando En este En estos cuatro Creo que fueron cuatro meses Sí De programación A nuestras familias Que nos bancaron Y a la gente Que se sumó Y que siempre por ahí Felicitaba Y apoyaba Y Y Y nos Nos daba una mano En todo Para que podamos Llevar adelante Este proyecto Bueno Muchísimas gracias Luis Nos vamos con una última canción Cerrando con todo Vamos a hacer un chamamé Que Ese chamamé Siempre lo canto Porque Para mí Significa Mucho Es una letra Es una letra Encierra muchas cosas Volver en guitarras Un chamamé Es una letra muy buena Que Una hermosa canción Creo yo Que todos los músicos Desean eso ¿No? Lo que dice Esa letra De esa canción Y bueno Hacemos esa canción Volver en guitarras Un chamamé Así nos despedimos Cuando me vaya Para siempre De este mundo Y al alejarme De mis seres Más querido Solo un deseo Al Dios supremo Yo le pido Un imposible Pero sé que es tan profundo Que se transforme En un árbol Mi alma entera Para que en días Caluroso de verano Bajo mi sombra Descansen mis paisanos Como una posta Que lo ocupe Quien lo quiera Que los gurises Con sus rondas Me acercaran Y los que se aman Cumpliendo una promesa Dejen sus nombres Cual recuerdo En mi corteza Aunque doliera Y con cuchillos Me tallara Y cuando troce En mi madera Un carpintero Que en vez de muebles Se dedique Y hacer guitarras Y hacer guitarras Para estar junto A mis amigos En las parras Con acordeones Y un ragear Llámame cero Que se transforme Que se transforme En un árbol Mi alma entera Para que en días Caluroso de verano Bajo mi sombra Bajo mi sombra Descansen mis paisanos Como una posta Como una posta Troce en mi madera Un carpintero Que en vez de muebles Se dedique A hacer guitarras Para estar junto A mis amigos En la farra Con acordeones Y un ragear Llámame cero Muchas gracias Muchas gracias querido Gracias a vos Municipalidad de Puerto Rico Apoya a los músicos De la zona Une Fortalece y transforma Municipalidad de Capiobí Un paraíso natural Capital de la música cervecera Un paraíso natural